Vamos a dibujar una roseta de forma circular. Dibujamos, por ejemplo, un hexágono. Marcamos aquí. Número de lados, 6, Enter. Ahora marcamos la posición de lado, L, Enter. Venimos aquí y vamos a hacer, por ejemplo, este hexágono. Lo desplazamos de, que es desplaza, Enter. Cogemos nuestro hexágono y lo traemos aquí. Hacemos una línea vertical. Para eso cogemos el F8 y alineamos el hexágono, Ali, Enter. Traemos este punto aquí y este punto aquí. Bueno, lo tenemos ya horizontal. Vamos a cambiar las líneas por líneas de, líneas finas. Y ahora seguimos trabajando con líneas finas. Bueno, una vez que tenemos nuestra figura, dibujamos una circunferencia que venga desde aquí hasta el centro. Y otra interna que venga desde aquí hasta... A ver, repetimos. Dibujamos una circunferencia, antes de nada hacemos un zoom, ventana, y dibujamos la circunferencia tomando como centro uno de los vértices del hexágono, por ejemplo esta. Vale, y hasta el punto medio tomamos el radio. Ahora hacemos otra circunferencia interna. Por ejemplo con este grosor. Bueno, ya tenemos esta forma geométrica. Y ahora hacemos otra circunferencia hasta este punto y otra circunferencia hasta este punto. Vamos ahora una línea. Entonces hacemos primero este segmento. Por este punto y por este. Bueno, entonces vamos a quedarnos con este cuadrante. Bueno, con este cuadrante no. Con esta parte de este sector circular. Este sexto del sector circular. Entonces tenemos aquí esta forma geométrica. y vamos a hacer aquí un arco, una circunferencia, que venga desde este punto hasta este. Con lo cual hemos duplicado esta distancia. Ahora haremos aquí otra circunferencia. Con lo cual tendremos otra circunferencia igual que esta. Bueno, de esta manera tenemos dos circunferencias aquí iguales. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces le damos a recortar, RR, Enter. Pinchamos aquí, Enter. Y pinchamos en estas dos circunferencias. Ahora volvemos a recortar. Le damos a escape, RR, Enter. Pinchamos en esta. Tenemos que hacer la línea hasta arriba. Entonces vamos primero a quitar esta. Suprimimos esta línea. Y escribimos esta línea. Nos acercamos. Ahora le damos a recortar, RR, Enter. Pinchamos esta línea como referencia. Y eliminamos estas dos. Bueno, ya tenemos entonces este detalle que era con el que quería quedarme. Una vez que tenemos esto, ahora habrá que ir recortando. Entonces, lo primero, eliminamos la circunferencia esta que ya no nos sirve. Y ahora eliminamos, por ejemplo, vamos a considerar la circunferencia esta que viene por aquí. Podemos, si queremos, coger ahora un mayor grosor de línea. Y en vez de cortar trozos, hacer arcos. Entonces escribimos A, que es arco. C, que es centro. Y hacemos un arco cuyo centro sea este. Y que venga por aquí. Desde aquí hasta aquí. Quitamos el orto F8. Hacemos otro arco. A, C, Enter. Y el arco tiene este centro. Y viene desde aquí hasta aquí. Bueno, ya tenemos ese arco. Y ahora hacemos la continuación. A, C, Enter. Y tenemos desde aquí hasta aquí. Bueno, hace el otro lado. Entonces A, C. Entonces venimos desde aquí. Hasta aquí. Y lo mismo, A, C. Hasta aquí. Bueno, ya tenemos esta forma circular. Y ahora hacemos la del otro lado. Dibujamos entonces el arco, por ejemplo, que venga A, C, desde este punto como centro y hacemos este arco. Ahora escribimos A, C, otra vez el mismo centro y cogemos este otro. Ahora hacemos otra vez A, C, y cogemos este punto y hacemos este arco. A, C, y A, C, cogemos este punto y hacemos este arco. Y A, C, cogemos este punto y cogemos este arco. Bueno, con lo cual ya tenemos la configuración completa. Una vez que tenemos esto, copiamos esta forma y trabajamos eliminando las líneas que nos sobran. Entonces venimos aquí, nos acercamos y eliminamos, por ejemplo, estas dos. Eliminamos también esta, eliminamos esta, eliminamos esta y esta. Y ahora vamos a hacer una matriz polar. Escribimos MA, Enter. Seleccionar objetos, estos de aquí. Bueno, vamos a hacer lo mejor, MA, Enter, para no duplicar el hexágono. Seleccionar objetos y seleccionamos de esta forma. Así solo coge lo que está dentro del rectángulo, de izquierda a derecha, Enter. Centro es este punto. Y número de elementos, 6. Bueno, pues ya tenemos aquí la forma poligonal que queríamos obtener. Eliminamos esto, eliminamos el rectángulo y tenemos ya nuestra roseta. Bueno, hecho esto, nos quedamos con esta forma también. Vamos a eliminar esta línea auxiliar y desplazamos la figura hasta aquí. Vemos las dos figuras de cerca y dejamos un registro de su construcción. Venimos al zoom, desplazamos esto de aquí y colocamos aquí la figura una al lado de otra. Bueno, por último, vamos a marcar aquí una línea que venga del punto medio hasta aquí y otra línea que venga desde este punto hasta este. Para entender que esto es lo que genera esta figura. La desplazamos y nos acercamos. Bueno, por último, incluso nos acercamos un poco más y ajustamos el encuadre. Por último, vamos a copiar esto. Y vamos a darle color para que se distinga un poco más la figura. Ahora ponemos modo opaco. Y ahí tenemos entonces ya nuestra figura geométrica. Le damos a ver zoom a 100. Quitamos estas líneas. Le damos a suprimir. Y lo mismo aquí. Y por último le damos color. Vamos a darle, por ejemplo, violeta a la forma esta de aquí. Y vamos a darle, por ejemplo, amarillo a esta otra, como colores complementarios. Bueno, pues esta es la forma final que, como vemos, está construido a partir de estas circunferencias. Y le damos aquí, guardar como roseta. Y le damos aquí, guardar como roseta. Y le damos aquí, guardar como roseta.